Bueno, esta situación tiene dos partes. Tiene la parte de la provocación deliberada del mundo de ETA, que lo suele hacer, y tiene la parte de que yo creo que hay que seguir avanzando las medidas que supongan un reconocimiento de las víctimas y que supongan un aislamiento de los terroristas. Mire, yo le cuento una anécdota. Yo cuando tomé posesión como concejal de Bilbao en el 99, tras ser candidato a alcalde por mi partido, la idea que tuvo Batasuna, que entonces era legal, era poner de candidato a concejal y se sentó delante mío una persona que me había seguido en un comatorista para matarme a mí. Y lo tenía ahí de frente a frente. Y también ellos buscan un poco esa provocación. Pero ya sabemos cómo son ellos. Ahora lo que hay que hacer es que las medidas que hemos ido aplicando en los últimos tiempos, por cierto, todas con el voto negativo del PNV, de esas de seguridad de los concejales, de ley de partidos, ahora sigan desarrollándose y eviten que los terroristas se coloquen, vivan cerca de las víctimas que ellos mismos han causado. No puede ser que se produzca hechos como el de Juana Chaos, ni como el de mi compañera Pilar Elías, que le puso una tienda debajo de su casa, un asesino de su marido, ni como yo vi en Durango, que está enterrado y está en el cementerio mi compañero Jesús Mario Pedro, se asignó en Durango, que encima hay una placa de una persona que murió por ser terrorista, con su anagrama. Por lo tanto, eso tenemos que ir siguiendo adelante y tenemos que conseguir que haya unas normas suficientes para garantizar no sólo un reconocimiento material a las víctimas, sino una vida lo más normal posible.